y qué onda chicos el día de hoy les traigo la decoración de mi recámara así que se ve el cuarto lo único que hicimos fue poner una repisa ahí y pues es lo único que se hizo eso no se los grabé pero pues sólo se cortó se compró la madera a la medida de ahí y se puso en la pared fue lo único y pues dejen les muestro unas cositas que vamos a estar utilizando bueno esto es una de las cosas que vamos a estar utilizando vamos a cambiar la sábana por esta que tengo aquí vamos a cambiar esas cortinas por estas y voy a poner estas lucecitas led pues en todo lo que va en esa parte entonces pues sí también compré unas plantitas para decorar esa repisa y hice unos cuadritos que ahorita les muestro hice este tipo de cuadritos simplemente es una hoja impresa y le puse palitos como de paleta vamos a estar decorando y pues vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer va a hacer cambiar las cortinas entonces pues vamos a hacer eso y Gracias por ver el video. Bueno, ahora voy a tratar de poner estas lucecitas en todo lo que le pique, entonces vamos a ver. Bueno, ahora voy a cambiar la sábana y pues vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y así es como se ve por ahorita. Esa silla ahorita la saco. Así es como se ve por ahorita. Ya tiene las luces, solo nos falta decorar en esa repisa y es lo que vamos a hacer. Voy a estar poniendo unas plantitas que tengo por aquí en la repisa. Voy a poner esta con esto para que no oscura. Y bueno, también voy a poner este. Tal vez este, no estoy segura, pero voy a ver cómo queda. Chicos, así quedó la recámara por el momento. Así es como quedó. Tal vez más adelante le ponga más plantitas, tal vez en los burós y otros cuadritos ahí. Poco a poco iré adornando mejor. Pero pues así es como quedó. No sé ustedes, pero a mí me encanta cómo se ve. Las lucecitas le dan un súper toque. Las lucecitas le dan un súper toque.